hola amigos les quiero mostrar cómo se coge las mandarinas mire ya le presento este bello y hermoso amigo hola amigo cómo está saluda la cámara saluda eso muy bien hola amigo usted también saluda la cámara vamos eso muy bien excelente amigo el día de hoy vamos a coger unas hermosas mandarinas que amigo lo piso mire la forma así es como las cogemos de acá hay más aquí hay otra pero hasta la forma como se coge la mandarina no se despitona no se daña en la punta mire totalmente buena entonces aquí tenemos más y este es el trabajo día a día hay que cogerla con mucha delicadeza porque si la cogemos muy duro la quemamos la dañamos entonces toca cogerla súper delicadamente es la forma y la manera más correcta de coger la mandarina están verdes bueno ya están pintoncitas no sé hay unas verdecitas y otras pintoncitas mire mire esta esta hermosura mire vea deliciosa vea por aquí tenemos más mira les muestro en que las voy echando vea la bolsita la lonita ahí la voy cargando esa es la forma y la manera de cargar la fruta un poquito verde se miran pero sí aquí tengo a mis dos amigos vea hasta el otro vea ahí está el negro vea lo el amigo como está amigo qué más amigo hola amigo hermosa vea esa hermosa imagen vea